Música Canabé que traigo yo En esta unión de notas y palabras Es la canción que me inspiró La evocación que anoche me acunaba Es voz de tango, redobla hueca de esquina Por el que vive una emoción que lo domina Voy a cantar por este son Que es cada vez más lindo y santo He vuelto en la ilusión, anoche lo escuché Compuesta la emoción por cosas de mi ayer La casa en que nací, la reja y el parral La vieja calesita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser provocada Se llama tango y nada más Esta emoción que traigo yo Nació en mi voz, cargada de nostalgia Siento el actir de rebelión Cuando estés son sus versos le disfrazan Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases ¿Por qué agregarle un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción Muy fácil es llegar al corazón Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché Compuesta la emoción por cosas de mi ayer La casa en que nací, la reja y el parral La vieja calesita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser provocada Se llama tango y nada más